Ciudadanas y ciudadanos de Coautla, hoy he protestado el cargo de presidente municipal constitucional de la heroica e histórica Coautla. Lo hago con emoción, comprometido con la ciudad que me vio nacer. Asumo el cargo con seriedad y con la responsabilidad que tan delicada misión requiere. Nuestra ciudad nos necesita a todos. Los problemas que vivimos son comunes y son responsabilidad de todos. A nosotros, con el apoyo de la población, nos corresponde conducir y resolver con firmeza los asuntos que aquejan a la sociedad. Hoy es tiempo de unir esfuerzos y responsabilidades. Los coautlenses lo han manifestado desde la campaña política. No desean otro trienio más de decepciones, de atraso, de abandono y de irresponsabilidad. Los coautlenses deseamos romper ese sitio que le han impuesto a nuestra ciudad. Así como Morelos y los insurgentes rompieron el sitio de la injusticia y la desigualdad. Hoy todos, sin excepción, sin importar ideologías o partidos políticos, debemos contribuir para que Coautla inicie una nueva etapa de orden, de limpieza, de respeto y de progreso. En esta tarea, estamos comprometidos todos. Desde nuestra trinchera, estamos obligados a dejar de ser pasivos y tomar un papel protagónico en los asuntos de la ciudad. Un papel activo, participativo, atento a la conducta y trabajo de los servidores públicos. Hoy, asumo la responsabilidad más significativa de mi vida. Y en este día tan importante, quiero agradecer a los hombres, mujeres y jóvenes que trabajaron arduamente para que este día llegara. Gracias a quienes me acompañaron en la campaña política, que culminó con un triunfo inobjetable, que nos da legalidad y legitimidad para ejercer el cargo. Amigas y amigos, muchísimas gracias. A mi partido, Morena, a mis líderes que me dispensaron su confianza para que fuera su candidato. Muchas gracias. Sabré responder con lealtad a este compromiso. Gracias por permitirme abrazar la causa del presidente López Obrador, por la transformación de la vida pública de nuestro México. Vamos a continuar la lucha por la reducción de las desigualdades y la justicia social. Por ello, vamos a ser muy contundentes. No hay marcha atrás y mucho menos revocación de esperanza. Estamos seguros de que Cuauhtla y Morelos conservarán un lugar especial en la agenda inmediata del cambio de régimen. Lo sabemos porque, con base en el trabajo a nivel de calle, el movimiento de regeneración nacional ha permeado con gran fuerza en el ánimo de los morelenses y los cuautlenses, colocándose como una auténtica esperanza para alcanzar niveles justos de bienestar. Tenemos fortalezas y oportunidades que no podemos desaprovechar. Una de las mayores, sin duda alguna, es contar entre nuestros aliados y amigos con el señor gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo. Por ello, solicito respetuosamente al representante personal del gobernador, licenciado Pablo Ojeda Cárdenas, comunicar al titular del Ejecutivo que no vamos a defraudar su confianza. Los conclenses somos gente de palabra, trabajo y decisión. Además, como él bien lo sabe, nuestra toponimia contiene un águila, así que nuestra sintonía se cuenta sola. Gracias a las y los legisladores federales y locales, así como a los funcionarios de los gobiernos federal y estatal. Agradezco, por supuesto, a mi hermosa esposa Araceli, a mi hija Montserrat y a mi hijo Rodrigo. Todo el amor y el cariño que me dan. Sin ustedes que son mi respaldo, no estaría hoy aquí. Sin su ánimo y aliento, no habría buscado una postulación, no habría ganado una contienda y no estaría protestando el cargo que implica el trabajo más difícil del mundo. Gracias por compartirme su vida y compartir sus sueños. También doy gracias a mis padres, que son mi principio, mi base. Gracias a mis hermanos y a mi familia, por su apoyo incondicional. La fuerza de mi familia me otorga más posibilidades de romper esa inercia que tiene capturada Cuautla. Sé que también cuento con mis compañeros del ayuntamiento, síndica, regidoras y regidores, para poner en marcha un gran proyecto. A partir de la pluralidad y la diversidad, compartimos objetivos, retos y anhelos. Les ofrezco la mejor disposición para construir una gran coalición que pueda conducir el municipio de una manera sensata y honesta. Tenemos todo para dar forma a un cabildo innovador que pueda poner los ojos en la próxima generación. Trascendiendo la próxima elección. Cuenten conmigo. Finalmente, pero no menos importante, dedico una breve reflexión a la gente que me acompañará en las dependencias y entidades del gobierno. Me refiero a todas y todos los trabajadores. Me consta que en la plantilla hay mucha gente valiosa, mucha experiencia y mucho talento. Será un honor formar parte de este gran equipo. A todos hago un llamado. Hoy más que nunca, Cuautla, la heroica e histórica Cuautla, el pueblo del sitio heroico nos necesita. Hoy tenemos la oportunidad histórica de alinear nuestros esfuerzos en una causa común. Dar a Cuautla el papel que le corresponde por su pasado histórico glorioso. Si alineamos esfuerzos, si coincidimos en una sola causa, el progreso de Cuautla, estoy seguro que lo lograremos. Si dejamos de lado cualquier tipo de interés y nos enfocamos en dar respuestas a las demandas de quienes votaron por nosotros, estoy seguro que dentro de tres años estaremos no solo satisfechos, sino orgullosos de nuestro trabajo y de haber respondido a la confianza de los cuautlenses. Así, gobierno de la república, gobierno del estado, senadores, diputados federales, diputados locales y cabildo juntos, con objetivos claros y definidos, con metas específicas, con responsabilidad y emoción social, daremos a Cuautla una nueva ruta de progreso. A mis compañeras y compañeros de cabildo, los convoco para que sin importar ideologías o partidos políticos, nos integremos en un solo equipo. Cuautla nos necesita y estará atenta al desempeño de cada uno de nosotros. Nada será como antes. Es la última oportunidad que tenemos como políticos y como partidos para responder a los intereses superiores de la sociedad. Hacer lo contrario nos llevará a sanciones muy delicadas de la sociedad y lo resentiremos en las urnas electorales. La sociedad nos exige poner fin a las prácticas inmorales de prebendas y privilegios que han caracterizado a cabildos anteriores. Las y los ciudadanos de Cuautla exigen un gobierno distinto, comprometido, responsable, transparente, de atención y resolución a sus problemas. En suma, Cuautla merece un futuro mejor. Y solo nosotros, con nuestra conducta personal y con nuestro compromiso social, podremos hacerlo. Hoy Cuautla nos necesita. No es tiempo de dividirnos o de buscar integrar grupos de poder y de privilegios. Son tiempos de humildad. Son tiempos de responsabilidad y de compromiso. Nos proponemos instaurar un gobierno sencillo, austero, de atención directa a las y los ciudadanos, con trámites ágiles y transparentes. Nos proponemos un gobierno al servicio de la gente. El pueblo pone y el pueblo quita. Nos proponemos hacer un gobierno disciplinado en el gasto público. Un gobierno que haga más con menos. Que los recursos que provienen de los impuestos que pagan los ciudadanos se apliquen correctamente, con transparencia y honestidad. Y nos proponemos hacer un gobierno que sume, que convoque a la población en general, para que todos podamos resolver los asuntos urgentes de la sociedad. Son tiempos de conciliación, de sumar esfuerzos, de trabajar con eficiencia y efectividad para resolver los graves problemas que enfrenta nuestra ciudad. Los ciudadanos están molestos, indignados por la situación que prevalece en nuestra ciudad. La percepción es que nuestra ciudad jamás había alcanzado los niveles de deterioro como los que se presentan ahora. La incertidumbre, el miedo y la ansiedad son secuelas de una pandemia que nos paralizó y que llevó a nuestras economías a circunstancias nunca experimentadas. Decesos, confinamiento y la parálisis nos han hecho reflexionar sobre qué vida queremos, qué sociedad queremos y cómo podemos enfrentar estos graves problemas. Mi oferta al encabezar un nuevo ayuntamiento se funda en una gran mística de trabajo que reúne experiencia y juventud, talento y honestidad, conocimiento y sensibilidad social, visión de largo plazo y sentido táctico, rigor técnico y voluntad política, responsabilidad y arrojo. Reconozcamos que no les han dado derechos, seguridad e igualdad a las mujeres. Es mucho pedir que prioricemos poner en marcha una atmósfera de protección y bienestar para cada una de ellas. En efecto, las buenas decisiones presupuestales ayudarán mucho, como devolver de inmediato la patrulla rosa al servicio de las cuautlenses. No sólo habrá oído para las voces de las mujeres, no sólo fortaleceremos los espacios de decisión de las mujeres, también adoptaremos la perspectiva de género de manera transversal, para acreditar el principio de igualdad y no discriminación de las mujeres en todos los cursos de acción de este gobierno. Entendiendo que el avance de las mujeres no implica retroceso para los hombres, sino pasos hacia un municipio más justo. Amigas y amigos de Cuautla, soñemos la ciudad que queremos. Queremos una ciudad hermosa, limpia, ordenada, con monumentos históricos bien cuidados, que nos den orgullo, identidad y razón de ser como cuautlenses, que podamos caminar por sus calles iluminadas con tranquilidad y con la certeza que estamos bien protegidos. Con nuestros olores y sabores, que le dan vida a la ciudad, con nuestro paisaje, árboles frondosos, guayacanes con flores amarillas y rosas, una ciudad que nos dé alegría y la esperanza de seres mejor cada día. ¿Qué ciudad soñamos? ¿Nos gusta nuestro sueño? Entonces luchemos por él, trabajemos para hacerlo una realidad, construyamos la ciudad que queremos, la ciudad que nos guste mostrar a nuestros visitantes, a nuestros amigos, a nuestra familia, esa ciudad que sea el reflejo glorioso del sacrificio de sangre de nuestros héroes, del sitio de Cuautla. El rescate de los espacios públicos es una exigencia ciudadana inaplazable. Desde aquí, hago un llamado a quienes sean apoderados de los espacios públicos. Deben saber que los espacios son de la ciudad, de las y los ciudadanos, de los niños y de los jóvenes de Cuautla. ¡Bravo! 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 Hoy, los invito a cumplir con cabalidad nuestra responsabilidad histórica de dar a nuestros hijos y nietos una ciudad diferente, que respire una atmósfera de tranquilidad, que las familias puedan salir a la calle sin sobresalto. Que digamos que esta, esta es la Cuautla que queremos y que soñamos. Muchísimas gracias, de verdad. ¡Bravo! 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 Gracias.